Arocha.info Nos hemos reunido hoy aquí, otro 6 de diciembre, para gritar alto y claro que no aceptamos la Constitución del 78, que es un pilar de este régimen que oprime a los pueblos del Estado español y a la clase trabajadora del Estado español y para reivindicar una vez más, más ahora, con la crisis del coronavirus, que se ha quedado más claro que nunca la necesidad de un Estado propio y de una república vasca para poder tomar las decisiones aquí y poner a la gente por delante del capital. ¡Mierda! 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 ¡Y me va a ganar! ¡Mierda! 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 ¡Esta es la defensa! ¡Socialismo va! ¡Y la independencia de la vida! ¡Esta es la defensa! 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 ¡Esta es la defensa!